Hola Grise, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están jugando Clash Royale. Y se preguntan qué fue el Congreso de Viena, cuál fue su contexto histórico, cuáles fueron los acuerdos y principios dentro de este Congreso y cuáles fueron sus consecuencias. Así que comencemos por el principio. Se conoce como Congreso de Viena a la serie de reuniones diplomáticas que tuvieron lugar entre el 23 de septiembre de 1814 y el 9 de junio de 1815 en la ciudad de Viena entre las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte. El objetivo de esta convocatoria consistió en restablecer las fronteras europeas y organizar políticamente todo el continente luego de la derrota de Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas. Participaron del Congreso miembros de las casas reinantes de casi toda Europa, aunque solo los representantes del Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia tuvieron un peso significativo en la toma de las decisiones. Por lo tanto, un reducido grupo de monarcas y ministros, entre los que sobresalió el ministro austríaco Clemens von Metternich, redefinieron el curso que tomaría Europa durante el periodo conocido como la Restauración. Los países que participaron de este Congreso formaron una alianza en defensa de los valores del denominado antiguo régimen y en contra del avance de una nueva revolución liberal. Para ello, los miembros de esta coalición concordaron un auxilio mutuo para sostener un equilibrio internacional bajo un orden conservador. Ahora bien, deteniéndonos en lo que es el contexto histórico, para inicios de la década de 1810, gran parte de Europa se encontraba bajo el dominio del Imperio Napoleónico. Muchos países habían debido afrontar el avance del emperador sobre sus fronteras e incluso algunos de ellos la sustitución de sus dinastías reinantes, cuestionadas ya desde la Revolución Francesa por miembros de la familia Bonaparte. Así que tras la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Leipzig, los estados victoriosos además de redefinir sus fronteras buscaron revertir las consecuencias de aquellos años de cuestionamientos a la legitimidad de sus monarcas. En Francia, por ejemplo, la dinastía Borbón fue restituida en la figura de Luis XVIII. Simultáneamente, en el ámbito intelectual se produjo una reacción contra los ideales de la Ilustración. La nación de un contrato social fue reemplazada por un viejo concepto de derecho divino de los monarcas gobernantes. Sin embargo, los ideales liberales seguían vigentes e hicieron que el temor de una nueva revolución liberal continuara latente. Como consecuencia, las potencias vencedoras centraron sus esfuerzos en la conservación de un nuevo equilibrio internacional que garantizara la paz dentro de Europa. A pesar de ello, pronto la paz se vio interrumpida cuando Napoleón Bonaparte, tras huir de su exilio en la Isla Elba y recuperar el poder por 100 días, volvió a enfrentar a la coalición en Waterloo, donde finalmente fue derrotado el 18 de junio de 1815, poco días después de la firma del acta final del Congreso de Viena. Algunos puntos incluidos dentro del acta final que nombramos, que fue firmada el 9 de junio de 1815, podemos destacar que se ratificó el Tratado de París, y con él se restauró la soberanía de Francia dentro de su antiguo territorio, se conformó una confederación germánica, se anexionó a Austria parte del territorio italiano, se anexionó a Prusia sectores de Sajonia y Polonia, se anexionó al Imperio de Rusia parte de Polonia y Finlandia, se reconocieron territorios correspondientes a los estados pontificios, se restauró al rey Fernando IV en el trono de Nápoles y se estableció la libre navegación de los ríos. Ahora tenemos que adentrarnos en los principios del Congreso de Viena, los cuales fueron tres. Por un lado, el principio de legitimidad, que afirmó el derecho de las dinastías a gobernar sobre sus territorios, el principio del concierto europeo, que acordó la necesidad de ejercer una constante actividad diplomática con el fin de mantener el equilibrio internacional y el principio del derecho de intervención, que estableció que todo país europeo podía ser intervenido por sus vecinos en caso de detectarse en él el resurgimiento de una nueva revolución. Finalizando el video, tenemos que destacar cuáles fueron las consecuencias del Congreso de Viena. Por un lado, se produjo un cambio en el mapa político y territorial de Europa, que favoreció sobre todo a Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Además, se consolidó un frente diplomático que permitió canalizar las tensiones internacionales. Los países, celebrando negociaciones y reuniones de forma periódica, lograron evitar el desenlace de conflictos armados de gran envergadura. Y por último, destacar que a pesar de las medidas tomadas, no se pudo evitar que ocurrieran nuevas oleadas revolucionarias. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya resultado interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.